Música Héctor Flores Hernández, ejemplo de vínculo afectivo entre educador y estudiante. Y el oxígeno de mi respiración, todo a pulmón, todo a pulmón. Cursa el cuarto año en el Liceo Nocturno de Desamparados. Es amante de la música y tiene una condición de autismo severo. Para Héctor y sus profesores, ha sido sumamente duro adaptarse al proceso. En estos tiempos de pandemia, nada ha sido fácil, pero lograron salir adelante. Al final estuvo muy fácil de hacer las guías, porque completamente es la única herramienta que nos queda para pasar a quinto. Ser líder es trabajar con la gente y con la institución. El respaldo de profesores y personal del Liceo Nocturno fue fundamental para Héctor. A las profesoras que han trabajado conmigo durante más de tres años, les doy las gracias, les doy un abrazo emotivo hacia la distancia y también un cariño muy especial. Héctor se caracteriza por ser perseverante y ha llenado de ilusión a su madre Marisol, quien orgullosamente reconoce su esfuerzo y el cariño que le muestran a su hijo en el Liceo Nocturno de Desamparados. Bueno, yo agradezco mucho a todos los docentes de esta institución, porque el apoyo que le dan emocional y ya académico, es lo que le ha ayudado a él, le ayuda mucho a él en seguir adelante. Y sobre todo a doña Ciali, que es muy especial. Vea, es que yo sé que hay muchos docentes que lo ayudan, todos, la directora, pero en especial ella, porque ella se toma el tiempo para llamarme. Héctor está triste, Héctor no ha hecho la tarea o hizo la tarea. A Héctor le mandaron tal trabajo, los docentes le van a llamar. Ella siempre está pendiente de cada cosa que, y además que es también con la música, ¿verdad? Que le ayuda mucho a él. Ella es la que lo ayuda y lo acompaña y todo. Y le agradezco en especial a ella. De verdad que muchas gracias, que Dios me la bendiga mucho. Y yo sé que el logro de Héctor va a ser su logro también. Mi nombre es Patricia Parra Vargas, soy la directora del Liceo Nocturno de San Parados. Como directora me he identificado mucho con el caso de Héctor Flores, porque es un muchacho que vino aquí con una idea de seguir sus estudios. Él viene a través de una motivación que tuvimos acá con un estudiante de 85 años. A través de eso, él dijo, yo puedo. Entonces, abrí ese espacio para él y para nosotros ha sido lo más motivante. Con solo verlo, digamos, él nos motiva a ser mejores. Digamos, él con su canto, con su forma de expresar quiénes somos los agradecidos. Más bien mi persona y el personal docente, porque con él hemos aprendido muchas cosas. A mis compañeros, agradecer todo lo que hemos brindado y el servicio que hemos dado. Es más allá, ir más allá. En el caso de esos estudiantes como Héctor y como otros que están acá, nuestro deber y servicio es siempre, siempre, siempre saber dónde están ellos, cómo se encuentran ellos, en qué situación están viviendo. ¡Gracias!